Bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos realizando obra de meditación y oración para las naciones del mundo pero también hablando del poder de Dios en nuestra vida realmente el poder de Dios se puede manifestar en nuestra existencia terrenal en las diferentes etapas de nuestra vida el poder de Dios se puede manifestar para nosotros teniendo claro que en nuestras diferentes etapas de la existencia terrenal podemos realmente consagrarnos a la verdad de ser y existir bajo la luz suprema de Dios y al ser y existir bajo la luz suprema de Dios tener claro cada día que la fortaleza y la luz puede habitar realmente en nuestros corazones hoy más que nunca, amados hermanos y hermanas levantar la mirada frente a la adversidad ante la adversidad debe ser algo que realmente brille en nuestros corazones levantar la mirada y crecernos frente a los vientos de cambios levantar la mirada y crecernos frente a la intolerancia levantar la mirada y crecernos frente a los daños que terceras personas puedan realizarnos frente a los daños que terceras personas puedan realizarnos es algo que verdaderamente cada día debe estar realmente presente en nuestros corazones la pregunta es ¿cómo realmente crecernos frente a la adversidad? ¿cómo realmente crecernos frente a los eventos adversos a nuestras vidas? en estos tiempos se observa tanta negatividad personas que quizás marcadas por la envidia intentan realizarle daño a otros personas que quizás marcadas por el deseo de la maldad tratan de desconfigurar la existencia de otras personas tratan de desvirtuar el sendero de otros no hay duda amados hermanos y hermanas que frente a esas adversidades es menester de nosotros crecernos frente a esas intolerancias y negatividades es menester para nuestras vidas asumir con interés la posibilidad real y verdadera de que cada día podemos realmente ser mejores personas así como el maestro Jesús cada día nos invita a ser mejores personas recordar siempre amados hermanos y hermanas es el mensaje hoy de Enrique para las naciones del mundo que la justicia es solo de Dios y que solo Dios sabe por qué ocurren los acontecimientos las vicisitudes y las adversidades así que amados hermanos y hermanas no es menester de la carne hacer juicio no eso le toca al espíritu a la carne solo le compete actuar bajo la obra y gracia de Dios por ello amados hermanos y hermanas hoy más que nunca es menester para nuestras vidas realizar obra de meditación y oración de gracia para nuestra existencia terrenal por ello hoy vamos a visualizar que ingresamos al jardín de bendiciones de la madre celestial recibimos corona de luz de diamante y vestiduras de diamante nuestro ser realmente se impregna de luz visualizamos hoy que caminamos por el jardín y llegamos a un río tomamos de estas aguas nuestro ser se impregna de luz interiormente y llegamos a un río visualizamos que sentimos alas de diamante para volar y al volar nuestro corazón brilla como estrella de luz volando llegamos a un nivel donde hay árboles con frutos decidimos comer de estos árboles nuestro ser se impregna de luz toda la luz en nuestro interior hoy recibimos toda la luz en nuestro ser toda la luz para nuestra vida visualizamos que llegamos ahora volando una cascada está la madre celestial nos envuelve en sus aguas bendecidas ascendemos a un nivel de luz superior sentimos felicidad en nuestro corazón sentimos felicidad en nuestro corazón ascendemos a un nivel de luz superior ascendemos a un nivel de luz superior guiado por la mano de Dios nuestra mente se conecta con la luz de las estrellas decidimos la gracia de Dios en nuestra mente hoy decidimos ser más felices hoy la mano de Dios nos guía nos eleva un nivel de luz más alto de mayor bendición de mayor poder y luz y hoy en este mayor nivel de luz y poder nos conectamos con la gracia de Dios en nuestras manos respiramos hoy ascendemos a un nivel de luz más alto guiado por la mano de Dios nuestras manos proyectan luz al universo respiramos guiado por la mano de Dios ascendemos a un nivel un puente de oro nuestro ser se convierte completamente en el color de la luz del oro nos sentimos realmente felices hoy guiado por la mano de Dios ascendemos a un nivel de luz más alto nos conectamos con una cascada celestial hay un hada allí presente tomamos de estas aguas nuestro ser se impregna completamente de luz en nuestro interior guiado por la mano de Dios ascendemos a un nivel de luz más alto hoy nos encontramos un tesoro celestial tiene joyas oro, diamantes pero especialmente una llave de oro tomamos de nuestras manos esta llave de oro hoy ascendemos a un nivel de luz de mayor magnitud de mayor poder nos tomamos de la mano con miles de ángeles de luz visualizamos que llega la llama blanca a la tierra llega la llama amarilla y mayor gracia de Dios en nuestros corazones llega la llama verde a nuestras manos llega la llama verde a nuestra mente llega la llama verde la sanación a nuestros corazones sentimos alegría y sanación en nuestras vidas llega la llama azul llega la llama marrón llega la llama dorada llega la llama cristal diamante llega la llama oro rubí y hoy llega la llama violeta nos envuelve la llama violeta hay luz de llama violeta en nuestras manos hay luz de llama violeta en nuestros corazones hay luz de llama violeta en nuestra mente y hoy nos sentimos realmente felices la llama violeta envuelve nuestras vidas y nos prepara para ser mejores personas para que el planeta todas y todos sean mejores personas visualizamos hoy que llega la unción del Espíritu Santo para que podamos realizar obra de oración de gracia por nuestras vidas por ello y Padre Celestial te damos gracias por nuestras vidas Padre Celestial te damos gracias por todos los que nos rodean Padre Celestial te damos gracias gracias porque podemos pensar Padre Celestial te damos gracias porque podemos soñar cada día Padre Celestial te damos gracias porque tú nos haces ser mejores personas cada día Padre Celestial te damos gracias porque tú nos permites sentir paz en nuestros corazones Padre Celestial te damos gracias porque tú nos permites sentir amor en nuestros corazones Padre Celestial te damos gracias porque nos permite realizar obra de oración cada día Padre Celestial te damos gracias porque nos permite realizar obra de meditación cada día cada día por nuestra existencia terrenal Padre Celestial te damos gracias por los lugares donde hemos podido habitar Amén bien amados hermanos hermanas verdaderamente felices el día de hoy hemos realizado obra de oración y obra de meditación por nuestra vida por nuestra existencia terrenal como siempre amados hermanos hermanas me toca invitarlos hoy sí señor para que se conecten junto conmigo cada día para que realicen meditación y oración porque queremos un mundo más lindo más bonito cada día ok que vemos un mundo verdaderamente más bonito más hermoso lleno de paz de amor de comprensión de luz donde todos habitemos en comunión verdaderamente realmente con el planeta tierra amén recuerden amados hermanos hermanas estoy para apoyarlos cada día desde mi grupo de Facebook pensamiento dorado y pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos